Nena, 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 nena Y el Stratus se la pegó El arroz con habichuelas Bueno, el arroz con habichuelas Ya te lo dejo pa' ti ¿No te gusta el arroz con habichuelas? Bueno, el arroz y habichuelas es una mezcla un poco rara, ¿no? ¿Qué dices, chaval? ¿Se forma la gozadera? Pues ya A ver ¡Yuhuu! ¡Vamos! ¡Yuhuu! ¡Dios! ¡Yuhuu! ¡Me estoy pegando! ¡Esperate! ¡Vamos! ¡Seguimos cayendo! ¡No paro! ¿Pero reaparece? Pero es que, a ver Quería reaparecer y no Al mismo tiempo, ¿sabes? Hostia Esto como no lo pilles en el aire No llegas, ¿eh? Vale Muy bien Me tengo que reaparecer a mí también ¡Uuuh! No lo he pillado ¿No lo has pillado? No Tienes que pillarlo en el aire Sí Tienes que hacer la de la pillada La del caballito La del caballito Sí Y... ¡Vamos! Ahora sí El caballito ¿Lo has pillado? ¡Sí! ¡Ah! Bien, 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 bien Bueno, luego hay que subir por la monta... Bueno, espérate tú Que me choco con el único pino Que hay en toda la montaña ¿Sabes? Aquí solo hay un pino Por el que me he chocado yo Oye, ¿y ahora? ¿Para dónde es? Pero esto es... Esto es parkour montañés, ¿no? Sí ¿Para dónde es? Espera, es el árbol Míralo Es que lo sabía Es que lo sabía Sabía que el árbol Me lo llevaba por delante Hola, chaval ¿Por dónde? Tienes que ir hasta los conos Los tratos de mierda Y sus putos conos de mierda Y sus conos explosivos ¿Qué coño? ¿Y este puente? ¿Qué puente? Coño, por el que hay que ir, desgraciado ¿Qué dices? ¡Dios! ¿Pero dónde vas? Si el punto está detrás ¿Qué dices? Coño, que sí Que el punto está delante Si lo estoy viendo ¿Qué va? Pero ese punto no es ¿Cómo que no? Si voy primero Hostia, es verdad Yo que me he saltado un punto Ah, coño Claro, claro Que tú has sido ya por ahí Arriba de la montaña Y yo no Interesante Madre mía Estratos, hijo Vale, la he liado No te preocupes Lo arreglaré Hostia, ¿este puente, tío? Nunca lo había visto Tengo plan de confianza en ti Es el puente de la muerte Estratos ¡Hijo de puta! Ves hacia los conos Estratos Cabronazo ¿Otra vez? Hostia, ¿qué dices? No, había otras minas ahí Ah, porque las pones solo Se me ha bugueado Y ha empezado a tirar minas, tío Una detrás de otra, ¿sabes? Casi me las gasta todas Hostia, te has dicho Guarda, guarda Que hay que guardar para luego Claro, tío Es que este tío Es un derrochador Madre mía No, te he puesto una pasta Reponerlo todo Voy a coger narco berries aquí Que hay un montón de plantitas Sí, sí Coge, coge, coge ¡Wooomba! ¿Dónde estás, tío? Muerto Probablemente ¡Oh, chaval! ¡Cómo he recuperado la bici In extremis, eh! ¡Hala! ¿Y esta rampa? De gratis, sí Totalmente gratuita ¿De caballito? Eh, sí ¡Uy! ¡Dios, chaval! Vale, vale Lo he pillado ¡Sube, sube, sube! ¡Lo he pillado! ¡Uh! ¡Se va mal! Este puente Estos son los puentes De Madison de la muerte, eh Sí, sí, sí Joder, pero estos puentes Yo nunca los había visto, tío Joder, pues Son mortíferos, tío No, no, no Ya veo Vale, vale, vale Aquí hay berries, tú Aquí hay berries Aquí hay mejor berries ¡Hijo de puta! Los puentes de la muerte, Stratos ¡Nah! Mundialmente conocidos, eh ¡Hijo de puta! Luego me adelantarás Y me matarás 50 veces Ya verás ¡Hombre! Lo dudas Lo estoy viendo O sea que Te interesa Tener siempre la ventaja Sí De momento la tengo De momento ¡De momento! ¡De momento! Oye, ¿y ese coche de gratis ¿Lo has visto? ¿No te apetece cogerlo? No ¿Aprende te voy a cogerlo a ti? ¡No! Algo le has hecho, seguro Stratos, por favor Voy a pillarlo Como tenga algo Te vas a cagar Stratos, por favor ¿En serio piensas que Yo haría eso? Sí Además no hay ningún coche Ah, pues Que no Lo dirás tú ¿Dónde hay un coche? ¡Ah! ¡Mierda! Me he quedado pillado con el coche Stratos de mierda, tío ¿Cómo te puedes quedar pillado En un coche, tío? ¿Me ves o no me ves? ¡Ah, sí! Chaval, ya te he dicho Yo saco recursos Mira, mira Cómo pilla el punto Madre mía Cómo pilla el punto Mira, mira Pip, pam Es increíble Vale, la cosa es que Por aquí ya no paso Con el coche Sí que pasas Inténtalo A ver No, hijo de puta Que te he oído Que no Yo no te he disparado nada, tío ¡Un capullo! Qué cerdo eres Puto desgraciado Y soy vuelvo a la gozadera Ahora me has jodido vivo ¡Está tu pelo con filmo! No, no, no Son invisibles Aunque tú los veas rotos Son invisibles ¿Sí? Sí, sí Tú salta encima de ellos También soy invisible No me ves Y ahora me ves ¡Eh! Que no me vas a matar Mira ¡No! Justo cuando estaba a punto De reaparecer ya el todo, tío Me llaman el cazador de la muerte Puto sniper de mierda ¡Eh! Tate quieto Cómo te pille, chaval ¡Oh! ¡En el aire! ¡Hala, chaval! Me has dado Me he caído de la bici Venga, estén a tu cara Mejor cuela ¡Ah! ¡Hijo de puta! ¡Ah! ¡Qué cabronazo de mierda! ¡Mírale! ¡Pero mira cómo cruza El estratos por el río! ¡Pero mira cómo cruza! ¡Hijo puta! La verdad es que no No he actuado muy bien He dicho ¡Uy! ¡Que me he caído de la bici! ¡Eso ha sido más fácil! ¡Eso ha sido más fácil! ¡Uy! ¡Uy! ¡Que me he caído de la bici! ¡Mira! ¡Vaya! ¡Cáspitas! ¡Me he caído! ¡Cáspitas! ¡Retruépanos! ¡Retruépanos! ¡Rayos! ¡Rayos! ¡Rayos y retruécanos! ¡Retruépanos tú! ¡Que eso no existe! ¡Súper actuales! ¡Las palabras! ¡Todos retruépanos tú! ¡Ja! 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 ¡Ja!